Hola, buenas noches. Mi nombre es María del Pilar y pues ahora tengo el gusto de estar conectada con ustedes. Le doy gracias a Yuli, gracias Yuli por haberme dado esta oportunidad de conectarme. Les mando un saludo a todos, veo que están varios conectados. Y pues yo les voy a compartir lo que ya sabemos que es el poste de Oriflame. Bueno, pues miren, yo soy de Morelia, Michoacán. Tengo un año radicando a Morelos y aquí fue donde yo conocí a Villosa Empresa. Si me escuchan bien, me dicen por favor, eh. Si escucha perfecto. Gracias, Edna Cervantes. Gracias, gracias por decirme que sí se escucha bien. Entonces, les comentaba que yo vengo de Morelia, Michoacán y tengo un año radicando aquí en Morelos, donde conocí a la empresa, ¿verdad? Donde conocí Oriflame. Entonces, yo anteriormente estaba en otra compañía, en otra compañía que era también de venta directa. Yo llego aquí a Morelos, contacto a Sandra, que ahorita es mi líder, contacto a Sandra, que yo pues me la pasaba vendiendo, ¿verdad? Vendiendo, porque la empresa en la que yo estaba era de venta directa. Venta directa y tenía que hacer pedidos pues grandes, me tenía que tener un inventario fuerte de producto. Y pues razón de que tenía que hacerme un inventario de producto, me toqueé tanto de producto como de deuda. No quiero decir que la empresa me obligaba a hacer compras, pero sí tenía que tener un inventario fuerte que me implicaba tener deudas, porque no podía desplazar el producto así como lo adquiría, no podía desplazar el producto tal cual yo lo adquiría. Entonces, le platicaba a Clarita, Clarita que es nuestra primer diamante aquí en Morelos, que cuando mi suegra me hacía el favor de prestarme la tarjeta para yo pagar esas cuentas, y tenía que hacer los pagos los días 17, por eso en la imagen ven 17, el número 17, que para mí significa un 17 de terror, porque me daba tan miedo imaginarme que tenía que llegar el 17, yo tenía que hacer un pago de más de 10 mil, de 12 mil pesos, porque tenía que hacer unos pedidos fuertes de esas cantidades, de 10 mil a 12 mil pesos, para yo poder llegar al nivel que quería llegar, porque cuando empezamos en una empresa, lo que queremos es alcanzar, pues, tus sueños, tus metas. Entonces, cuando llegaba el día 17, yo tenía que hacer un pago, y le comentaba a Clarita que después del 17, ya cuando estaba en Oriflame, me decían, oye, el 17 o el 17, hay una capacitación, y yo me sobresaltaba, me sobresaltaba, me asustaba, aunque ya no tenía que hacer esos pagos, pero me asustaba, entonces, este, conozco en este ir y venir de vender los productos, conozco a Sandra, que es mi líder, y que le doy gracias a Dios que la haya puesto en mi camino, ¿verdad? Porque a veces me dijeron, no son coincidencias, son diocidencias que te pone la gente. Este, Dios permite que pasen las cosas, pero nada más de ti depende si pueden funcionar o no. Entonces, Sandra, cuando me, cuando nos contactamos, pues, yo le ofrecí producto, y me dijo, este, no, mejor te invito a una maravillosa empresa en la que yo estoy, y, este, pero yo no le hice caso. Ella me empezaba a decir, este, que, me empezaba a decir que podíamos ganar el 30% de descuento, entonces yo decía, ¿cómo el 30%, yo aquí gano el 50%, o sea, también eso, eso no era cierto. Pero, les digo, nosotros creemos lo que queremos creer, ¿verdad? Y nos hacemos así como, la buena. Entonces, ya cuando Sandra me, me dijo, pues, ella empezó a, dice ella que vio algo en mí, que a lo mejor yo no lo había visto, y este, y ella vio algo en mí, que dijo ella, o sea, ella puede ser excelente para Oriflame, y este, y ya cuando me, cuando empecé a, yo tenía que pasar por su, ella tenía un negocio, bueno, su hija tenía un negocio, y yo tenía que pasar por ahí por su negocio para ir a la escuela de, de, de mi hijo. Y cuando voy a la escuela por mi hijo, pues, yo te pasaba por su local, y siempre me decía, este, Billy, ¿no te he dado el nuevo folleto? Y yo, sí, ya me lo diste. O sea, no quería ni que me dirigiera la palabra. Y él. Este, pero ella fue muy insistente, este, persistió, es una persona muy persistente, y nunca desistió de estarme diciendo, este, de esta maravillita expresión. Así pasaron cinco meses, así que, eso quiere decir, chicos, que, los que estamos conectados ahorita, que no debemos de desistir, no debemos de desistir, aunque una persona te diga que no, si tú ves algo en ella, que, que te gusta para esta empresa, entonces, no quiere decir que la acoses, pero sí, búscala, y búscala, porque, gracias a esa persistencia que tuvo Sandra conmigo, pues, yo estoy haciendo este maravilloso negocio. Entonces, así es. Ella me lo entregaba nuevo, y yo llegué a casa de ustedes, y lo tiraba a la basura. Me entregaba contrato, me entregaba folleto, todo, todo me entregaba para yo poder hacer el negocio. Yo no me daba ni la oportunidad de leerlo. No me daba ni la oportunidad. Entonces, un día, yo creo que, ya estaba en su desesperación, me gritó, ¿ya te dije que ganamos en dólares? Ay, pues, ahí como que me sacudió y volteé. Me paré y volteé y le dije, tú ya los ganaste, porque yo lo que quería era dinero. Ocupaba dinero para hacer esos pagos que tenía de la tarjeta, de la tarjeta que mi suegra me hacía a favor de prestarme. Entonces, cuando ella me grita eso, pues, yo volteo y le digo, ¿ya los ganaste? Y me dijo, no. Entonces, dije, bueno, cuando conozcas a alguien o sepas de alguien que ya los ganó, me buscas. Y, este, y ya me fui por mi hijo y regresé a la casa. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegando a su casa, tocan la puerta y, este, me fijé por la ventana y dije, ay, yo otra vez esta, pero ¿ahora ya con quién viene? Pues, llegó nada más y nada menos que con Clarita, nuestra primer diamante. Y me dijo, este, me dio rinza cuando abrí la puerta y dijo, es que ya los ganaste. Ella es mi líder y ella ya ganó los dólares. Entonces, este, Clarita voltea a verme y me dice, ¿quieres que vayamos a un café? Y le dije, no, este, aquí en mi casa. Entonces, este, pasó Clarita y, este, y ya me empezó, pues, claro que yo tenía mis cajas, mis cajas empiladas y, de todo el producto que yo vendía. Y la primer pregunta que hizo Clarita, me, me movió. Me movió y, y ella se dio cuenta que me movió, este, y me dijo, ¿cuánto te pagas de lo que haces? Me dejó, mmm, me dejó pasmada. Me dejó pasmada porque nunca me he pagado, nunca me pagué. Nunca me pagué. En ocho años que estuve en, en esta empresa, nunca me pagué. Este, siempre trabajaba desde las nueve de la mañana, este, hasta las dos y de cuatro a ocho, vendiendo el producto. Nunca me pagué. Y, siempre asistía a las capacitaciones, a todo lo que me decían, porque, pues, yo quería tener éxito. Yo quería hacer lo que las personas exitosas hacían, que era ganar dinero. Y, pues, no, o sea, nunca, nunca me pagué. Entonces, cuando me hace esa pregunta, pues, me quedé muy sorprendida y me dijo, este, me empezó a explicar la escalera, la escalera del éxito, pues, los puros dólares, ¿verdad? Porque yo me imagino que Sandra le dijo que quería, estaba interesada en los dólares. Y, pues, ella me empezó a explicar los dólares, este, y yo lo que quería, que ella me dijera cómo los había ganado, cómo lo había hecho para ganarlo. Y, este, y entonces, Sandra me contactó en agosto y yo hasta distinto un rato para entrar a esta maravillosa empresa. Y, este, y yo, fue trabajo. Yo aquí en Morelos empecé con, con chicos. Hacer en la red y me fui a Morelia a hacer el collo. Dije, esto es muy fácil, esto es muy sencillo, este, de hacer. Entonces, en mi primer folleto, pues, derré al 12% y empecé a escalar, este, los niveles. Y, ahorita, hoy por hoy, sé que para tener éxito tenemos que capacitarnos, que nuestro equipo vea que estamos, siempre estamos en las capacitaciones, aunque ya no sepamos la RO, aunque ya no sepamos la RO, aunque ya sabemos qué va a decir la otra persona. Aunque ya no sepamos el testimonio de todas las que, las que van a, Madre Teresa de Calcuta, este, ellos son como nuestros hijos. La gente que... Nos entrega sus sueños y son, no nos... Es exitosa, te siguen, te siguen porque saber qué estás haciendo para tener ese éxito que busca la gente. Entonces, este, pues aquí estoy en Morelia, con el equipo de trabajo, porque así decidí que va a ser, este, una red exitosa y que yo tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Y aquí con, con este, con mi líder, celebrando un logro más, porque si lo lograron ya muchas, pues todas tenemos que lograrlo. Si Clarita ya abrió la puerta del diamante, si ya abrió la puerta de los dólares, entonces tenemos que pasar por ahí, que eso es lo que, es el fin, es el fin que queremos, ganar dinero y conocer más gente. Entonces, pues empezamos con, este, la RO. Cuando Clarita nos di, me dijo, este, cuánto me pagaba, me di cuenta en ese momento que yo no tenía sueños, que yo no creía en mí, pero que otras personas sí creían en mí. Entonces, ese flyer es lo que yo veo, que nosotros no creemos en nosotras. Y nos dice, nosotros creemos que cada persona puede tener en su vida lo que sueña, pero siempre y cuando la sueñe. A veces no pensamos que tenemos sueños, pero nos hemos preguntado si nuestros hijos o nuestra pareja, nuestro esposo tienen sueños, nosotros podemos lograr a cumplir esos sueños. Entonces, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu esposo cuál es su sueño y ayúdales a cumplirlo. Porque imagínate que tú puedas lograr ayudar a cumplir los sueños de ellos y de las chicas que tienes en tu equipo de trabajo. ¿Estamos viviendo la vida que soñamos? ¿Qué necesitas para lograr la vida que sueñas? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Cuando yo vi que mi futuro no me gustaba en el momento en que llegó Sandra y llegó Clarita a la casa de ustedes, me hicieron reflexionar mucho, mucho. Yo no podía ni dormir, no podía ni dormir ni imaginarme todo lo que estaba haciendo. Entonces, claro, sí, ni tampoco que era el... Y empezar a hacer otro negocio que me diera resultados. Ellos son los hermanos Johnny y Jonas. Ellos son unas personas visionarias que con su gran visión tuvieron esa capacidad de hacer esta gran empresa y pensar en que nosotras las personas podíamos lograr también lo que nosotros queríamos. Es la compañía de belleza de origen europeo. Yo jamás me hubiera imaginado que hubiera esta empresa. Yo en los ocho años que estuve en la otra empresa, nunca nadie, nadie me había comentado de esta empresa. Y pues yo me la pasaba en venta directa, entonces sí conocía muchas marcas, pero nunca Oriflame. Entonces, a todos, a todos, a todos. Y yo en el año, yo tengo, voy a cumplir un año, tengo 11 meses aquí en Oriflame y nadie me ha contactado para decirme de esta empresa. Entonces, ya tiene 50 años en el mundo y más de 3 millones de socios en más de 60 países en el mundo. Entonces, todavía tenemos mucha gente por invitar, ¿verdad? Y te invitamos a convertir la belleza entre un negocio. Platicando con Clarita, me di cuenta que podía hacerlo mi negocio, que podía ayudar a otras personas a que también construyeran su propio. Entonces, cada día más personas quieren verse y sentirse bien. La industria, en torno a la belleza, crece día con día. Y no nos damos cuenta porque no es algo que se palpe, que se vea. Pero todos los días está creciendo la industria. Tanto ha crecido que se ha duplicado en 10 años, ha duplicado su nivel, ¿sí? Se parte de la próspera industria de la belleza directa. El canal de ventas. ¿Cómo es el canal de ventas? Cada cadena de intermediarios, en la realidad, es el fabricante, el mayorista, el detallista y el consumidor. Que nosotros, por ejemplo, yo antes de que le conociera a Orglem, yo era el consumidor y pagaba todo eso. Y luego me iba hasta cuando había ofertas para hacer más compras. Este, sin saber que no era ni un producto de calidad. Y pagábamos al detallista y al mayorista. Y ellos a su vez, pues nada más al fabricante, ¿verdad? Y ellos tenían una ganancia. Nosotros, como más, ¿qué es aquí en Orglem? Porque nosotros eliminamos lo que podemos tener una mayor ganancia. Este cuadrante del dinero me encanta. Este, también igual, pues siempre Clarita está con nosotros. Este, explicándonos cosas que a veces no entendemos. Porque esto es un... Todos los días aprendemos. De todos. De todos aprendemos. Entonces, cuando... Cuando me explicó el cuadrante del flujo del dinero, no podía creer, yo ni me hubiera imaginado que los dueños de los negocios y los inversionistas tenían el 95% de dinero y que nada más eran el 5% que estaban de este lado, de esta puerta. Aquí, Robert Kiyosaki nos pone el cuadrante del flujo del dinero. Los empleados y los autoempleados generan el 5% de dinero y son el 95% en esa puerta. Entonces, tú decides dónde formar. Si te quieres formar en el... En ser el dueño y generar el 95% de economía o ser el 5% de los inversionistas y los dueños del negocio. ¿Por qué elegir un negocio de Oriflame y de bajo riesgo? Porque un negocio tradicional, por muy tradicional que sea, yo, por ejemplo, anteriormente, antes de que estuviera en esa empresa, a mí me han gustado siempre las ventas. Me encantan, me encantan las ventas y me encanta el comercio. Porque yo, afuera de la casa de ustedes, entonces, por muy chiquito que era ese negocio, tenía que invertir algo que yo no tenía. Porque si estaba vendiendo cena es porque yo quería un dinero extra. Entonces, por muy chiquito que fuera ese negocio, tenía que invertir. Entonces, la fuerte inversión y es lento el retorno. Y no me iba a generar ni una ganancia extra, ni tampoco me iba a dar ganancia residual. Entonces, tenemos que pensar, cuando invitamos a la gente, en explicarle todo eso. Que no por muy chiquito que sea su negocio, porque en mi caso yo me he encontrado gente que me dice, yo tengo mi negocio, o sea, no necesito otra cosa. Sí, pero explicarles que ese negocio no le va a durar ni toda la vida y tampoco le va a dar el ingreso que él está buscando, ¿verdad? Entonces, Oriflame es de baja inversión. De hecho, yo digo que ninguna inversión, porque yo no puse nada de dinero. Cuando yo hice este negocio, cuando yo empecé, me acuerdo que le dije a Clarita, ya quiero hacer mi pedido. Y me dijo, ¿qué vas a pedir? En ese entonces habían salido las perlas, las perlas del rubor de perlas. Yo quería unas perlas en rubor. Le dije, voy a pedir perlas. Y me dijo, ¿y qué más? Le dije, no, nada más eso. Pero voy a pedir como 20. Y me dijo, no. ¿Ya las tienes vendidas o por qué vas a hacer eso? Me dijo, no, yo no te invité a que vendieras. Yo te invité a que hicieras un negocio. Entonces, eso me dio mucha tranquilidad y me dio mucha confianza, mucha confianza, porque yo sabía entonces que ella también veía algo en mí, Alexandra, que yo no podía ver. Y me ayudaron a tener esa visión de negocio. Entonces, pues yo no invertí nada, 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 nada. Por eso les digo, de muy baja inversión, casi nada, porque yo no invertí. Y bajos costos de manutención, pues tampoco, porque me llegó un folleto. En mi primer pedido me llegaron folletos. Me llegó mucha para educarme, qué es lo que tenía que hacer. Y era cuestión nada más de leer. Entonces, pues no, no tuve nada que invertir, más poner nada más las ganas que yo tenía. Y la oportunidad de negocio Oriflame te ofrece verte y sentirte bien. Ganar dinero y además pasarla bien. Que a veces, en un trabajo tradicional, sí te puedes ver bien, pero a veces no te sientes bien, ¿verdad? Ya sea por el jefe que te tocó, por la acción que hay dentro de la oficina, ya no te pudiste sentir bien. Te puedes ver bien, pero no te vas a sentir igual. Para verte y sentirte bien, lo que nos hace únicos en Oriflame son 50 años de experiencia. Y tenemos más de 150 pruebas clínicas ya comprobadas. Más de 160 científicos, dos centros de investigación y desarrollo, y más de 1,600 ingredientes evaluados día con día, y más de 20 patentes. Yo no me imaginaría que una empresa pudiera tener 20 patentes, porque para tener una patente se necesita muchísima, tanto inversión, y nunca me imaginé que Oriflame tuviera 20 patentes, cinco fábricas en cuatro países, y una calidad sueca, que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Muchas chicas pasan por alto la calidad sueca, porque no le damos ese valor, o porque no sabemos, porque no sabemos de calidad. Verte bien, porque te ofrece para cuidar de tu piel, por fuera y por dentro, los sistemas integrales de wellness. Les voy a platicar algo que me pasó de wellness. Yo siempre me he tratado de cuidar la piel, siempre, siempre, he sido muy vanidosa, y me gusta cuidarme la piel. Pero cuando hablan de wellness, mi esposo, les voy a platicar una anécdota de mi esposo, él no creía, nunca nos vitaminábamos, ni complementábamos la alimentación, ¿verdad? Porque no teníamos esa educación, no teníamos eso de, ay, pues ahora me voy a complementar la, ahora me voy a tomar un omega, o una vitamina para no sentirme mal. No, nunca. Entonces, mi esposo, es contador, y en una ocasión le llegó auditoría. Bueno, pues llegó a las dos de la mañana, y con un dolor de cabeza. Me dijo, traigo un dolor de cabeza muy fuerte. Yo bajé, le preparé una malteada, y le di un wellness pack de hombre. Y le dije, tómatelo, tómalo para que, para ver cómo te sientes. Y ya, pues ya en la mañana, como a las nueve, le pregunté que cómo se sentía, y me dijo, me quitó el dolor de cabeza. Este, a él no se le quitaba el dolor de cabeza, más que con dos aspirinas. Entonces, cuando él ve que le quitó el dolor de cabeza, y que no se sentía cansado, me dijo, ¿qué dices? Y le digo, te ayudé para que te quitar el dolor de cabeza. Una malteada, le digo, porque a veces, este, no estás bien alimentado, no por el simple hecho de que te dé de comer, este, a lo mejor la alimentación, pues no llega, no llega bien, ¿verdad? Y, de ahí, este, él empezó a consumir el wellness pack, con la malteada. Entonces, yo a veces no alcanzo a darle la malteada en la mañana, y él se la prepara, o sea, él ya se está preparando la malteada, y está viendo si hay, este, wellness pack para él. Y ya cuando se va a terminar, dice, ¿me encargas por favor el wellness? Porque ya se me va a terminar, ya nada más tengo cuatro o cinco wellness packs. Entonces, eso me hizo sentir muy bien, porque él no era muy, no le gustaba mucho complementar la comida, ni tampoco creía, la verdad no creía, en, en la maravillosa, este, lo que es la maravillosa, mmm, malteada que tenemos, ni tampoco en el, en el wellness pack. Gana un ingreso adicional, lo construye tu negocio, este, con ingresos sin límites. Yo que tenía, este, que hacía la venta directa, pues no ahorraba, porque yo no podía, si yo nada más quería un maquillaje, yo no lo podía comprar, me salía a precio folleto. Yo tenía que hacer una compra grande, para poder comprar el maquillaje, a un costo más bajo, ¿verdad? Que era como el 40%, entonces, este, aquí nos invitan a ahorrar, usando el producto. Cuando a mí me platicas, Sandra, que no teníamos mínimo de compra, yo dije, o sea, aparte de que no me obligan, me, aparte de que me dan un crédito, no tengo compras obligadas, si yo no quiero hacer una compra, en un folleto no pasa nada, entonces, todas las maravillas que me decía Sandra y Clarita, no las podía creer. Y aquí nos dan tres formas de ganar, y de ahorrar dinero. La primera, ahorra usando los productos, ¿sí? Que son una maravilla. Muestra el folleto, y recomienda los productos. También, este, como nos dice, Santiago Salazar, tú debes de ser el mejor, este, debes de recomendar los productos, y debes de usarlos para que puedas dar tu testimonio de los productos, porque no puedes decir, este es buenísimo, si no lo has probado. Entonces, la tercera forma es de invitar a otros a unirse, y a ganar un porcentaje del consumo que genera tu equipo de trabajo. Yo no podía entender, cuando Clarita me dijo lo del negocio, cómo lo teníamos que hacer. Yo quería, o sea, yo quería ganar los dólares. Quiero ganar los dólares, y este, y cuando me explicó la tercera forma de ganar dinero, yo dije, ay, entonces, tengo que invitar a 100, tengo que invitar, 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 y, este, y hacer una lista, ¿no? Yo me puse a hacer una lista, y dije, voy a invitar a estos, pero resulta que, no todos los de la lista, se inscribieron en, en Oriflame. ¿Cómo podemos ganar dinero inmediato? Mostrando el folleto y recomendando los productos de Oriflame, ¿sí? Así vamos a tener una ganancia inmediata, y, este, pero, en base a un ingreso lineal, no residual, porque siempre vamos a vender lo mismo, a veces un poquito más, a veces un poquito más, pero es una ganancia lineal. Las oportunidades de ganancia permanentes, por invitar a otras personas, son las ganancias residuales. La ganancia por las ventas propias, tiene un límite, en lo que les comentaba. Cuando tú vendes, siempre hay un límite, a veces, en las épocas, como decembrina, en diciembre, sí, sí, suben un poquito, pero vuelven a bajar, entonces, siempre es una estabilidad para la, 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 venta. Y, para tener los ingresos residuales, por patrocinio, crecen lentamente al principio, porque luego a veces decimos, ay, es que nada más me van a dar tanto por ella. Sí, pero si ella conoce a más gente, y tú conoces a más gente, e invitas a más gente, entonces, de ahí es donde se dispara, y te hace el ingreso residual. ¿Sí? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganas invitando a otras personas, a unirse a tu equipo de trabajo? Bueno, pues, la chica que tiene, dice tú, o sea, nosotras, llegas al 15%, ¿cómo llegas al 15%? Aquí, la lámina nos dice, que invites a seis personas, que cada una, a su vez, va a invitar a seis personas. También, a mí, lo que me, me gusta de esta empresa, que esto es equitativo, ¿sí? Si tú trabajas más, ganas bien, pero si no trabajas, este, y quien trabaja más, es el que gana. O sea, no, no, no quiere decir que si otro trabaja y tú ganas, no, no. A mí me gusta porque aquí yo sé que si yo trabajo y trabajo y trabajo, este, voy a tener un ingreso más alto. Bueno, si estuviera en una compañía, o si estuviera en un trabajo normal, este, entonces, trabajaría mucho, pero no ganaría, este, mucho, ¿verdad? Nada más, por trabajar, este, mis ocho horas, me pagarían de ocho a diez horas. Entonces, llegas al 15%, invitas a sus seis, y ellos, a su, a la vez, invitan a sus seis personas. Cada uno de ellos, llega al 6% con sus seis personas, porque vamos a suponer que todos hicieron cien puntos, entonces, son setecientos puntos, y estás en el seis por ciento, de cuatrocientos cincuenta a ochocientos noventa nueve, el seis por ciento, ellas ganan el seis por ciento, y tú ganas el quince por ciento. Tú llegarás al quince por ciento, este, ganarías nada más el residual del seis por ciento. Entonces, esto, pues, ya, ya lo, ya lo sabemos, ¿verdad? Y, este, para llegar al veintiún por ciento, el famoso veintiún por ciento, este, no les vaya a pasar lo que dijo Santiago, que cuando llegamos al veintiún por ciento, este, piensa que nos jubilamos cuando el veintiún, no, chicas, todavía no, hay más arriba. Entonces, ¿cómo llegó al veintiún por ciento? Bueno, igual que trabaja, gana más, como en este caso, este joven, que él dijo, bueno, pues, si tú llegaste al quince por ciento en tu, en tu primer joyeto, yo también quiero en el segundo, y él se pone a invitar más gente, más gente, y hace más puntos. Y él, al llegar al quince por ciento, y esas dos se quedaron con sus seis, no tuvo, no tuvieron este ingreso, ingresos ni egresos de chicas, entonces, ella también dijo, yo también quiero, quiero el quince por ciento, entonces, vuelve a invitar, tres de cada una, y una te llega al quince por ciento, quince por ciento, y las demás al seis por ciento, y tú automáticamente subes al veintiún por ciento, al famoso veintiún por ciento. Cuando tienes este seis veintiúnos, duplica tu éxito apoyando a tus líderes, alcanzando el veintiún por ciento de, de incentivo monetario. Entonces, tú, ya cuando tienes a tus seis veintiúnos, pues, llegas igual a, a diamante, ¿verdad? Que ahorita ya, cuando ya es el, el veintiún por ciento, ya creemos más y más. Decía Clarita, cuando la, este, cuando la premiaron, decía, este, ya quiero otro título, ya quiero hacer otro título, dice, para que me vuelvan a, a premiar. O sea, ya cuando logras un, un título, y vuelves a subir por la escalera del éxito, este, quieres más, y ya no te quieres detener, quieres seguir, y seguir, y seguir, este, alcanzando más logros, ¿verdad? Entonces, esta es la escalera. Yo amo esta imagen, porque fue la que Clarita me mostró primero, este, para ganarme los dólares. Entonces, yo, lo que me di cuenta, cuando ella me mostró esta escalera, me di cuenta, que no tenía pico. Y dije, ay, no tiene, o sea, si, por ejemplo, ahorita que la señora Julie Guzmán, ya es la número uno, este, ella vuelve a hacer otro título, o sea, se va haciendo la escalera más grande, y, dije, ay, no, o sea, es algo maravilloso, no tiene, o sea, no tiene un tope, en donde yo diga, ay, hasta aquí llegué, y como cuando, andan, cuando llegas a la meta, hasta aquí, levanta las manos, no, aquí no, o sea, aquí no hay, el límite, eso, eso quiere decir para mí, que el límite, tú lo pones, tú pones el límite, hasta dónde quieres llegar, yo estoy segura que la señora Julie Guzmán, este, va a llegar más alto, ¿verdad? Y aquí, pues nos dice, con el respaldo de la compañía europea, el número uno en venta directa, tenemos ingresos a nuestro alcance, nosotros decimos, qué tanto quiero ganar, aquí vienen los dólares, este, que yo los estoy trabajando, para ganar mi primer bono, en dólares, que es por lo que yo ingresé a esa empresa, por los bonos en dólares. Y aquí está la señora Julie Guzmán, este, muchos están cumpliendo sus sueños con Oriflame, y el testimonio de la señora Julie Guzmán, aquí cuando era presidente, sigue, este, pues ya, próximamente, este, ya, yo creo que van a cambiar la, la imagen, y lo único que se requiere es constancia y fe, y sí, este, mucha constancia, porque a veces, si nos frustramos, si decimos, pero, por qué hago, o sea, yo trabajo, y trabajo, y trabajo, y no, no tengo los, no, no he tenido los resultados, pues sí, pero para todo hay un tiempo, para todo hay un tiempo, y este, y nada más tenemos, no tenemos que dejar de, de trabajar, de tener esa constancia, y esa fe, de que sepas que tú lo vas a lograr en hacer, ganar dinero, nosotros, tú decides, tú decides cuánto quieres ganar, qué tan lejos deseas llegar, si es tan grande tu sueño, tus objetivos y tus planes de acción, tú los pones, tú dices, yo voy a hacer esto ahora, este, yo por ejemplo, les platicaba que yo no soy de aquí, yo cuando llegué aquí, este, pues yo sin conocer gente, dije, lo quiero hacer, y lo voy a hacer, entonces, este, muchos me preguntan, pero cómo lo hiciste, si tú no conoces a la gente aquí, pues haciéndolo, o sea, haciendo a la gente, porque, la necesidad es mía, no es de otra gente, no es de, ni de mi vecina, la necesidad era mía, entonces, a mí nadie, me va a venir a decir, por ejemplo, cuando me dicen, este, ay, es que, no conozco a nadie, y yo les pregunto, ¿eres de aquí, de Morelos? si soy de aquí, ok, yo si no conozco a nadie, yo no soy de aquí, yo estoy sola aquí con mi esposo y mis dos hijos, entonces, yo si no conozco a nadie, pero usted tiene familia, hermanas, primas, entonces, nada más, necesita decir, si quiero hacerlo, o no quiero hacerlo, o sea, nada más esas dos cosas, con quién quieres formar tu equipo, fíjense, hasta eso tenemos, yo voy a decidir con quién formar mi equipo, si, yo voy a decir, a esa señora no, a esa señora sí, o sea, yo decido con quién formar mi equipo, y cuánto será el monto de tus pedidos, también, es lo que les comentaba, cuando me dijeron, no hay mínimo de compra, dije, ay, o sea, que nada más, aunque sea una cosa, puedo comprar, y este, y no pasa nada, no, no pasa nada, no pasa nada, nada más no ganas dinero, pero no pasa nada, dije, no, entonces, quiero comprar más, porque quiero ganar dinero, tú eres tu propio jefe, aquí no vas a tener el jefe, que te esté diciendo y diciendo, este, hazlo, no lo hiciste, pero a veces sí es necesario que tengamos un jefe, porque somos apáticos a veces para hacer las cosas, no salió el sol y, ay, hoy no salgo a prospectar, este, está lloviendo, ay, hoy no, porque está lloviendo, entonces, si tuviera un trabajo normal, aunque estuviera lloviendo, aunque no saliera el sol, aunque estuvieras enfermo, tuvieras que ir a ese trabajo, porque si no, ¿qué pasaría? No hay dinero, no te pagan, te descuentan ese bien, tú eres tu propio jefe, y es tu propio negocio, y es tu tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que verlo como eso, como un trabajo, tenemos que darle esa calidad, ese trabajo, pásala bien, conoce gente nueva, y a nuevos amigos, es lo mismo que yo les comentaba, yo conocí gente nueva, este, conocí gente, que llegan a ser parte de tu vida, no solamente tus amigos, este, llegan hasta, hasta con madres, ¿verdad Betty? Llegamos a ser hasta, hasta con madres, o sea, y no, esas son moneditas, que te llenan el corazón, porque, es tan maravilloso, esta empresa es de gente, este negocio es de gente, y gente que te aporta, y que, no solamente tú le aportas a ella, sino que también, ellas se aportan a ti, yo le he dicho a mis chicas, en este caso, digo Betty, porque veo que está conectada, me ha enseñado mucho, 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 entonces, este, son moneditas al corazón, que con nada se pagan, con nada, este, te reconocen por tus éxitos, en otro trabajo, no te reconocerían, porque llegas temprano, o, cuando es tu cumpleaños, no creo que te lleven flores, cuando no faltas, y siempre eres constante, en tu trabajo, no creo que te digan, ay mira, te voy a comprar un mono de mil dólares, porque, este, no faltaste todo el año, y si hiciste tu trabajo, y todo lo que yo te exigía, ¿verdad que no? Entonces, aquí nosotros nos reconocen, por nuestros éxitos, y también hay viajes nacionales, e internacionales, de lujo, así sé, a emocionantes eventos, y seminarios, por ejemplo, en Adrenalin, yo ahí conocí a la señora Judy Guzmán, este, la conocí por primero, por vos, porque cuando yo empecé, ella me marcó, y me dijo, este, graba mi número, este es mi número, lo que ocupe, estaba, yo sentía así como, sentía que no pintaba, o sea, este, me habló, o sea, no, no me conoce, y me habló, eso, me hizo sentir, que esta empresa, no solamente, era para alcanzar mi logro, sino, me sentí como en casa, como, en confort, porque, es una persona tan exitosa, y este, tan amable, atenta, que siempre está al pendiente, de todos, de todos, bueno, yo siempre me incluyo, porque a mí siempre, me está mandando mensajes, y vamos, y este, y, ahora hay esto, entonces, siempre, no en cualquier empresa pasa, no en cualquiera, yo en la empresa que estaba, a mí nunca, una muy alta, me decía, este, me decía, graba mi número, no, creo que ni me lo creen, y aquí, Yuli Guzmán, o sea, me habló, Yuli, yo creo que hasta chille, le digo a mi mamá, ay, mira, mamá, Yuli Guzmán, yo creo que mi mamá dijo, ¿quién es Yuli Guzmán? Pero yo, yo emocionada, con Yuli Guzmán, este, entonces, ahora sé, que si ella lo hizo, y muchas ya lo han hecho, este, vamos a, a poder, a hacerlo, y, ay, ya no quiere cambiar, chicas, te apoyamos para desarrollar tu negocio en el plan del éxito, este, yo, no sabía, yo no tenía ni, ni Facebook, ni, ni un correo, en la otra, en este, antes de desarrollar esta empresa, yo no tenía, entonces, cuando a mí me dice, Sandra, ocupamos un correo, dije, ay, ¿y ahora cómo le hago? No sabía ni hacerlo, este, y ahorita, no digo que soy una maestra, ¿verdad? haciéndolo, pero, esto te enseña a que estés aprendiendo día a día, tanto de tu negocio, como personal, entonces, este, cuando nuestro, ASM, Jesús Azmitiano, dijo, ¿tienen el, tienen el, este, el celular? Quiero que hablan su aplicación, y yo, ay, este, no la he descargado, y, pero, eso te motiva que, a que tienes, o sea, tienes que ponerte al margen, porque es tu negocio, tienes que estar al pendiente de tu negocio, este, y de tan fácil, yo dije, bueno, ¿cómo descargué la aplicación de WhatsApp? Que es nada más para, a veces para chismear, y no lo que debo de descargar, o sea, a veces ponemos, tenemos otras prioridades, ¿verdad? Ponemos primero otras cosas que ni deberíamos de, de hacerlo, así que yo les recomiendo que si no tienen su, este, descargado su aplicación, háganlo, porque si es bien necesario. Construye tu negocio ganando premios, es pasarla bien, eso es pasarla bien, cuando te, te elogian, cuando te dicen, ganaste, este, un nivel, tú viste, eso, eso es pasarla bien, cuando ganaste premios, bolsas, eso es pasarla bien, cuando me dijo Clarita que esto era un negocio heredable, dije, o sea, aparte de todo lo que me dan, voy a heredártelo a mis hijos, este, y desde ese momento, todos los días que salgo, sé que es algo que le estoy aportando a la cuenta, este, de mis hijos, sé que algo voy a dejarles, que no solamente, este, van a tener un recuerdo de decir, ay, mi mamá, este, todo el día se la pasaba en la calle, sino que van a decir, ay, mi mamá, mira, todo el día se la pasaba en la calle, pero mira cómo nos dejó una casa, este, nos dejó dinero, entonces, se van a acordar muy bien de mí, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que yo les vengo a compartir el día de hoy, este, cómo yo les doy la capacitación, y cómo doy yo la roa a mis chicas, este, somos más risa, y luego a veces nos llevamos más de una hora, este, porque estamos hablando, y no salimos del tema, entonces, pero eso es lo bonito, eso, eso también significa pasarla bien, ¿eh? Que no te aburras en estar haciendo lo que, que te guste lo que haces, que te apasione, que te despiertes, y que digas, hoy decido inscribir a cinco, hoy decido, este, irme por esta calle, por esta colonia, entonces, eso es pasarla bien, porque conoces gente, ¿sí? Puedes ayudarte en el 90, esto, para mí es muy importante, porque, si recuerdan, les comenté que, cuando yo inicié, pues llegó mi caja, y ahí venía todo, venía folletos, el plan 90, y un libro, y, y, me doy cuenta, que no lo leemos, cerramos, sacamos el producto, y cerramos otra vez la caja, y ahí la dejamos, y no le, este, muchas cosas que la empresa nos manda, y luego ya, andamos preguntando, ay, pero, ¿por qué se hace esto? Ay, pero no se hace eso, sí, pero, ¿por qué no lo leemos? Entonces, yo les recomiendo, que cuando estén con sus chicas, este, les ayuden a abrir su pedido, para que les expliquen, y, díganles, quiero que leas el plan 90, porque está diseñado, para que, tus ingresos, para que ingreses en el mundo del éxito, teórico, este, Pati, me pregunta, ¿en qué empresa estabas? ¿Puedo decir la empresa? Sí, este, Pati, yo estaba en la empresa de Medicaid, yo ahí estuve ocho años en Medicaid, ¿por qué? Porque ya, ya veo que me volví a preguntar, ¿en qué empresa? Ajá, nosotros creemos que cada persona, puede tener en su vida, lo que sueña, este, somos la oportunidad, para lograrlo, ay, gracias Pati, gracias, dice que bienvenida, Oriflame, es la mejor, sí, ahora sí, sé que es la mejor, y la única opción, no tengo otra opción, es la única, este, porque ya, yo desde mi primer pedido, empecé a ganar dinero, este, entonces, yo dije, ay, eso está genial, yo pedí mil trescientos, y me, me depositaron mil ochocientos, y en, y en la otra empresa, pedía hasta doce mil, y no me depositaba nada, dije, no, eso está, eso está genial, somos su oportunidad, para lograrlo, la compañía de belleza, este, de origen europeo, número uno, productos europeos, con resultados comprobados, para verte y sentirte bien, tu propio negocio, heredable a tu familia, que para mí, eso es una gran satisfacción, que le voy a dejar a mis hijos, este, que tenemos ofertas y programas, comerciales, para impulsar nuestro negocio, porque en la otra empresa no teníamos, no teníamos, este, nada más era de, de comprar y comprar, la oportunidad de negocio, Oriflame te ofrece, verte y sentirte bien, ganar dinero, pasarla bien, puedes tener la vida, que sueñes, tú puedes tener la vida, que sueñes, y si no sueñas, igual que yo, que yo no tenía ningún sueño, entonces pregúntale a tu familia, ¿qué sueño quieres llegar? En tu vida, este, lo que sueñas, si quieres verte y sentirte bien, ganar dinero y pasarla bien, pues bienvenido, estamos en la mejor empresa, y este, y estoy convencida, que, que podemos lograr, más cosas, de las que muchas, ya lo han logrado, tenemos unas grandes líderes, que siempre están dispuestas, eso me encanta, me encanta, siempre se nos aportan algo, que si nos metemos a Facebook, este, siempre está, la señora Julie Guzmán, que nos dice, cómo hacerlo, yo me sorprendí hoy, que estaba viendo su, su, este, capacitación de liderazgo, este, entonces, dice Leti, la camioneta de tu hijo, es que mi hijo, el más chiquito, yo tengo dos hijos, este, uno de 18, y uno de 12 años, y una ocasión, le habló a Clarita, y le dijo, este, Clarita, cómo le hiciste, para ganarte los dólares, o para hacer este, si los cuatro mil dólares, verdad, este, aquí está Clarita, la verdad, oye, en el salón, me acomodas, que es, buenas noches, este, le habló a Clarita, y le dijo, cómo le hiciste, para ganar los cuatro mil dólares, y ya le dijo Clarita, ah, es que tu mamá, se tiene que hacer 21, obliga a la que se haga 21, y este, y pues, ahí me traía mi hijo, mamá, tienes que hacerte 21, tienes que hacerte 21, porque él quiere, que compremos una camioneta, para traernos a su perro, nosotros tenemos un perro, antiguo pastor, grande, pozo, y no cabe en el carro, entonces, él quiere una camioneta, para traerse a su perro, y este, y por eso dice Leti, la camioneta de tu hijo, sí, porque él quiere una camioneta, entonces, este, cuando, estás comprometida, en hacer los sueños en realidad, o en este caso, que mi hijo me dijo, que me tenía que hacer 21, 21, cuando yo, me hice 21, este, él lloró, lloró, y me dijo, ay mamá, ya eres 21, y estaba muy emocionado, muy emocionado, y yo, o sea, yo sí estaba emocionada, pero no tanto como él, me, cuando lo vi, con su carita, y sus ojos llorando, que ya era 21, este, me asusté, me asusté, porque dije, tengo que obligarme, en hacer las cosas, porque, otra vez regreso, con lo de la frase, de la madre Teresa de Carcuta, él, cuando nosotros le decimos, que hagan las tareas, que hagan lo que, sus deberes, no te escuchan, pero te están viendo, entonces, yo cuando lo vi, que lloró, porque yo cerré un 21, este, me, me hice, pues se me enchinó el corazón, dije, ay no puedo creer, que este, que mi hijo, este, me vea haciendo esto, que seamos exitosas, entonces, este, pues estamos en la mejor empresa, chicas, que nos, tenemos que ver bien, sentirnos bien, y ganar dinero, pasarla bien, y eso es a lo que nos invita, ahorita, a sentirnos bien, y más que nada, ganar dinero, a veces nada más pensamos, que el dinero, pues si el dinero, no es la felicidad, pero, ay como nos hace falta, cuando, se les antoja algo a los hijos, y, ay de donde, de donde agarro dinero, este, soy feliz, pero sin dinero, no, tenemos que trabajar, para hacer dinero, dice Betty, hola Clarita, muchas felicidades, muy guapas las dos, siempre estamos guapas, y Rubi Luna, dice, me encantan las, espontaneidad, gracias, gracias, gracias Rubi, entonces, este, pues ya terminamos, bueno, pues, así es como yo comparto, la oportunidad de negocio, este, todos los días, para, para, poder alcanzar los logros, y poner, y comer, de lo que Oriflame, me ofrece, en el bufete, este, yo siempre trato, de asistir a las capacitaciones, que, que Clarita nos, nos pone, para, para aportar algo, a mi mente, para darle de comer, a mi mente, y, este, a mi cerebro, entonces, mi bufete, y, cada quien decide, lo que quieres agarrar, si, si, así como desesperada, porque no sabes, este, que agarrar, o, si quieres, ensalada, si quieres el postre, tú decides, que agarrar de ese bufete, que Oriflame nos pone, y, espero, y les haya gustado, les haya aportado algo, que era el fin, aportarles algo, este, a mi me encantó, estar en esta sala virtual, gracias a la señora Julie, gracias a Anahija, que nos apoyó también, este, a Clarita, que siempre está con nosotros, y a todas las chicas, que se conectaron, muchas gracias, y que pasen una bonita noche.